Mesa de escaleras y lo que mata el resultado, no hay límites en el pánico rudo, busquen pichar de pie, Black Panera. Es el primer, es de buscarte, acomodo en alguna celda, y para no dormir, aquí está miedo. En el rato de frente, aceptaron el reto, saben que no es fácil, pero no conocen las palabras de vos. Vamos a verlo en esta batalla de concha de acción, ¡Hormiga! Sus padres, simple y sencillamente, le reconocen como uno de los reales, y le dicen, ¡Chiqui! Y este es el que comanda, el que quiere dar la diferencia, ¡Pesadilla! ¡Pesadilla! ¡Aquí, Dios guarda! ¡Oh, Dios guarda! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sopa! Ese si duele, ¿no? ¡Que trepa!